Ya en horas de la mañana, las personas ayudaban y registraban imágenes que recibíamos de la desgracia que sucedió en el río Ucayal. Van a proceder a remolcar al rapido para ver y rescatar a los demás cadáveres que se encuentran por aquí. Es una verdadera desgracia. Ahí está el tronco, ahí está el tronco al costado, si logran ver, ahí chocamos, ahí fue donde chocamos. Hasta el lugar llegaron rescatistas para ayudar a las personas que aún estaban dentro de la embarcación siniestrada. En este momento está llegando una nave de ángelo, de tabanía, justamente con los rescatistas que vienen justamente a rescatar a todos los damnificados o náufragos de las embarcaciones. Embarcación CR. Tenemos un efectivo ahí. Los botes llegaban hasta el puerto Cascajal con las personas que habían fallecido. En momentos de mucho dolor, estos eran trasladados a los hospitales. Vamos a sacar a la primera fallecida, es una dama, ¿no? Y las cámaras, por favor, si pueden emponcharle muy bien. Ahí está la primera fallecida que acaba de llegar, señor. Es una dama, es una dama, ¿verdad? Eulercito, ¿nos puede decir la profesora? La profesora... Hay dos nombres que se verían, es una docente, está entre la profesora Carmen y la profesora Rosa. Vamos a ver las personas que le puedan reconocer en esta oportunidad. La profesora Carmen Pauca, es entonces confirmado ya la profesora Carmen Pauca en esta oportunidad, señoras y señores. Y que está confirmado ya, entonces, le van a llevar hacia el centro de salud. Al puerto de Cascajal también llegó otra embarcación con los restos de un niño que había fallecido en el naufragio. A la 1 y 30 de la mañana. Es un niño. Es un niño, señores, por favor. A todas nuestras autoridades. Es un niño. Dios mío. Es un niño. Está tapado el rostro. Vamos a averiguar de quién se trata. Dios mío. Los pobladores del lugar fueron los que socorrieron a los pasajeros. Salvaron muchas vidas porque la marina recién llegó cerca de las 11 de la mañana con su personal y embarcación que se trasladaron desde Atalaya. La Marina de Guerra, en un comunicado, indicó que ayudó a rescatar a muchas personas ayudadas por los moradores del lugar. Indican que dispusieron el despliegue de unidades de guardacosta de manera inmediata para realizar acciones de búsqueda y rescate tras el naufragio de la embarcación en el río ocurrido en la madrugada. Decenas de pasajeros fueron evacuadas y recuperaron seis cuerpos inertes, mientras que dos personas aún se encontraban desaparecidas. El accidente se produjo cuando la embarcación con 116 pasajeros colisionó con un tronco sumergido provocando su hundimiento. Los sobrevivientes fueron trasladados al distrito de Bolognesi, mientras que los cuerpos fueron llevados a Atalaya para las diligencias correspondientes. Los efectivos de la Marina continúan las labores de búsqueda en la zona del siniestro, a fin de encontrar a las personas desaparecidas.